Carabineros de la primera comisaría de Osorno realizaron un recordatorio de la campaña Verano Seguro a los habitantes y turistas en la plaza de armas de esta ciudad. Dado el inicio del periodo estival, Carabineros impulsó esta campaña de Verano Seguro, principalmente enfocado a los propietarios de inmuebles y a los conductores para que realicen sus viajes de vacaciones en forma planificada, recomendaciones y sugerencias tales como verificar las condiciones mecánicas de su vehículo y si hacen un viaje prolongado lo deben planificar respecto de las horas de conducción. Si hacen un viaje, por ejemplo, a Arica, que lo hagan de aquí hasta Chillán, que se cumplen más o menos 5 horas, descansar y continuar con su marcha una vez que tengan un descanso debido. El objetivo de esta campaña es entregar medidas preventivas relacionadas a adoptar medidas de seguridad y autocuidado, al igual que evitar accidentes de tránsito y situaciones de riesgo en balnearios, por lo que el mayor de Carabineros hizo un llamado a la comunidad. Que se acerquen a la unidad del sector de Carabineros de tal manera de informar que van a hacer uso de vacaciones, de tal manera que nosotros a través de los delegados disponemos de patrullajes preventivos y poder resguardar su propiedad durante los días que estén ausentes. Hacer uso de la tecnología que está a nuestra disposición, como el uso de la domótica, de cámaras de seguridad, de tal manera de inhibir la acción de delincuentes que aprovechan estos periodos, precisamente de que inmuebles están desocupados para poder delinquir. La campaña Verano Seguro 2015 también se realiza en el litoral, en playas, sector urbano y juntas de vecinos, mediante la entrega de volantes con recomendaciones para tener la casa segura sobre redes sociales y también sobre el tránsito por las carreteras del país.